Ha sufrido daños en su propiedad y necesita hacer un reclamo a una compañía de seguros. Es el momento de llamar a P.I.C.C., la compañía de tasadores públicos de mayor respeto en todo el estado de la Florida. No entre en pánico y dejes ayudar por los que saben. ¡P.I.C.C.! ¿Qué tal amigos? Les saluda Octavio Sequera. Bienvenidos a esta síntesis informativa de su 12-10 ESPN Deportes. Y vamos a hablar de lo local hermano, de lo local, de lo que interesa, de lo de casa. Y hay que comenzar de los Miami Marlins porque el equipo, si es cierto, está en una serie difícil, una semana difícil. Teniendo en cuenta que tiene que enfrentar a los cachorros de Chicago, pero que José Fernández va a ver acción en la semana, yo creo que eso le da esperanzas. Todavía está en zona de post-temporada peleando el segundo lugar del comodín. Y a final de toda esta ola de cambios y rumores, creo que Miami salió, vamos a decir, ligeramente bien. ¿Por qué? Porque se hacen con los servicios de Andrew Kashner, un lanzador que era necesario. Y luego envían a Colin Ray de nuevo a los padres de San Diego porque tenía problemas en su codo. Entonces, ¿para qué quedarse con una pieza que prácticamente no van a utilizar? Fueron inteligentes y yo creo que entonces tienen lo necesario para seguir compitiendo, que es lo que han estado haciendo durante todo el año. En estas notas breves de grandes ligas hay que decir la situación, por supuesto, de Yaciel Puig. Ligas menores, figura de Wavers, ¿qué va a pasar con Yaciel Puig en los Dodgers de Los Ángeles? Cada vez está más lejos. ¿Qué equipo ganó en estas transacciones? Para mí los Texas Rangers creo que se reforzaron bien, al igual que los Indios de Cleveland y va a ser una buena batalla en la Liga Americana. En la Nacional, los gigantes de San Francisco creo que siguen siendo los grandes favoritos, inclusive por encima de los Cubs. En el baloncesto, Dwayne Wade dice que está feliz de iniciar un nuevo capítulo más en casa y desmintió cualquier reporte de esa rencilla con Pat Riley. ¿Hay que creerle? Yo creo que sí vale la pena creerle, por supuesto, y ya pasar la página. Lo cierto del caso es que se inicia una nueva era con las prácticas que van a estar comenzando de forma libre a partir de la próxima semana en el American Airlines Arena. Y ya Dion Waiters, por ejemplo, Hassan Weissan, han confirmado que serán de los primeros en reincorporarse. En el fútbol, cada vez más nos acercamos a las primeras partidos, en los cuales se van a estar decidiendo, como la Supercopa de Europa, la Community Shield en Inglaterra. Pero la noticia definitivamente es que Argentina ya tiene nuevo técnico, se trata de Edgardo El Patón Bausa. Y aquí la gran pregunta, ¿regresa Messi? ¿Sí o no? Bueno, deje sus comentarios también porque aquí está toda la síntesis informativa deportiva de la 12-10 y ESPN Deportes.